Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Bueno, nos encontramos invitándolos para el sábado 27, 27 de abril, donde tendremos la segunda propuesta del ciclo Maipú en Concierto 2019, este ciclo preparado para que los maipuenses puedan deleitarse de la buena música, como lo venimos haciendo hace alrededor de 15 años, con este ciclo de música popular. Un ciclo de música popular, Maipú en Concierto 2019, donde tiene diferentes aristas de los géneros musicales, donde, bueno, ahora viene la música popular a cargo de Nadia Larcher, con un grupo de músicos, han formado este grupo Don Olimpio. Este grupo es un ensamble musical en el cual tienen un repertorio muy nacional, un repertorio de música popular, popular folclórica, podemos decir, argentina y de autores hasta desconocidos. Les voy a contar que Nadia Larcher hace toda música argentina y latinoamericana y forma parte de diferentes agrupaciones musicales, como Proyecto Pato, el dúo Cerea Rabol, junto al compositor y cantante Ignacio Vidal, y del ensamble Don Olimpio, que es con el cual van a estar aquí presentes en Maipú. El grupo Don Olimpio es dirigido por Andrés Pilar y tiene diferentes proyectos a lo largo de su historia musical. Han realizado numerosos conciertos en toda la Argentina, presentándose en Brasil y compartiendo escenarios con destacados artistas como Juan Falú, Liliana Herrero, Teresa Parodi, Carlos Aguirre, acá C.C. Trío, que ellos estuvieron acá en Maipú también en parte del concierto, y Diego Esquisi. Durante muchos años llevó adelante ciclos de charlas, ciclos de música con charlas como más bien formativo en cuanto a la escritura de la música. Nadia Larcher es una estudiosa de lo que es la música popular, podemos decir, autóctona. Estos ensambles y engranajes que realiza son producto del estudio que ha desarrollado con la música. Para contarles un poquito de Don Olimpio, Don Olimpio es un folclore emergente que reúne, dice, las tradiciones con la modernidad. Música de raíz que se vuelve sustento con una innovadora mirada que tiene como uno de sus baluartes el noneto Don Olimpio. Un colectivo de una llamativa sensibilidad interpretativa dirigido por el pianista y arreglador Andrés Pilar, quien les contaba que es el director, junto con Nadia Larcher, de este grupo Don Olimpio que vamos a tener este sábado 27 en el Teatro de la Sociedad Italiana. Este es un grupo que nació a mediados de 2016, pero hace muchos años que venían trabajando para realizar este ensamble de folclore con instituciones como Manuel de la Falla y la Universidad de San Martín, donde dice que le gusta mucho el resultado que han obtenido, que no tiene limitaciones sonoras. Es decir, que lo que van a escuchar es de una excelencia única. Realmente Don Olimpio es un grupo que viene conformado por muchos músicos de cámara. Entonces van a tener un espectáculo sublime, podemos decir, en lo que va a ser la presentación de Nadia Larcher en el Maipó. Así que me queda invitarlos que vengan a disfrutar de lo que es el ciclo Maipó en concierto. Como siempre lo digo y lo vuelvo a repetir, empoderecen del teatro. El teatro es para ustedes, para su disfrute. Tienen la posibilidad de disfrutar de un espacio único en el cual pueden lograr una intimidad especial con el artista desde su butaca, por lo que encierra la mágica sala, el silencio, la oscuridad, la intimidad que da el lugar para poder tener una experiencia más que única con el artista que les viene a presentar y lo que les viene a presentar. Así que, bienvenidos al ciclo. Vengan a disfrutarlo. Empodérense del mismo. Municipio de Maipú Maipú, sos vos. El Hospital Municipal Raúl Montalverne se sigue renovando permanentemente, desde el exterior del edificio hasta sus instalaciones internas, adquiriendo equipamiento, mejorando la atención mediante la digitalización del sistema de turnos. Todo esto se logró trabajando en conjunto con diversas comisiones directivas que han brindado su dedicación y esfuerzo. Invitamos a que te sumes a la cooperadora del hospital y juntos continuemos con esta transformación. Hospital Municipal Raúl Montalverne En Maipú contamos con un plan sanitario abocado a la salud de nuestros niños. Un gran equipo de 10 especialistas de clínica pediátricos y 4 subespecialistas pediátricos. Trabajan cada día en los diferentes centros de atención, instituciones, CAPS y hospital, acompañando a los niños en cada etapa de sus vidas para poder brindarles sus derechos, mediante la prevención, atención, control del crecimiento y desarrollo. El principal objetivo de este equipo es lograr el bienestar infantil y asegurar los derechos del niño. La niñez es la etapa más importante del desarrollo humano. Secretaría de Salud y Acción Social. Municipio de Maipú. Secretaría de Salud y Acción Social. Secretaría de Salud y Acción Social. Secretaría de Salud y Acción Social. y bueno, feliz de seguir trabajando y seguir generando más luminarias para toda la comunidad de Maipú, Las Almas y Santo Domingo. Hermoso como queda. Sin dudas, maravilloso. La verdad que queda como de día. Ay, me encantan, me encantan. Es un adelanto muy lindo que se sigue así. Me gusta mucho y bueno, los felicito. Me parece extraordinario en todo sentido, en iluminación y en seguridad. ¡Excelente! Maipú en concierto presenta 27 de abril, tono limpo. Teatro de la Sociedad Italiana. Sábado, 21 a 30 horas. Desde el área de Bromatología, seguimos trabajando para cambiar la calidad de vida de tu mascota. Con vacunación y castración de perros y gatos, la implementación de chips para perros, atención veterinaria y casos de perros potencialmente peligrosos. Y entrega de libretas sanitarias. Además, seguimos con las tareas de control de plagas, con entrega de cebo para roedores y aplicación de larvitrampas para mosquitos. También seguimos haciendo análisis de triquinosis, tan necesario para nuestra sociedad. Más información en San Martín Sur 406 o al teléfono 421000. Dirección de Bromatología, Subsecretaría de Producción, Municipio de Maipú. Como cada vez somos más los que nos preguntamos, ¿podríamos hacer algo con el cartón que ya no usamos? ¿O la botella que ya tomamos? ¿Qué puedo hacer para que vivamos en un lugar más verde y limpio? Ahora hay campanas en todas las plazas, caps y sociedades de fomento de Maipú, las armas y Santo Domingo. Como cada vez somos más los que cuidamos el ambiente, separamos el papel y cartón, vidrios, latas, plástico y tetrabric limpios y secos. Y los llevamos a la campana del barrio. Y recordá, la basura la sacamos de domingo a viernes de 18 a 22 horas. Césped martes y jueves de 7 a 13 horas. Para más información, seguinos en Facebook Maipú Limpio. Un Maipú Limpio, lo hacemos entre todos. A partir de mayo, el servicio de ginecología y obstetricia del hospital de Maipú va a iniciar una campaña de prevención y detección precoz de la patología del cuello uterino. El cuello uterino, la detección precoz, se realiza a través del Papa Nicolau y de la colposcopía. Ya es una campaña que se ha realizado todos los años acá en Maipú. Consiste en promover y en hacer los Papa Nicolau. Va a estar a cargo de la doctora Dini y yo. Y además queremos incorporar a las licenciadas ostétricas a ver si pueden tomar muestras de Papa Nicolau. En todos los lugares, la función de las licenciadas es precisamente tomar la muestra y la lectura del Papa Nicolau está a cargo de los ginecólogos. O sea, la doctora Dini y yo. Y si es necesario, hacer la colposcopía. Es un estudio muy importante. Es lo único estudio que va a prevenir la patología del cáncer de útero. Y va a ser la detección precoz del cáncer y de los factores que predisponen a la patología cervical, como es el famoso HPV. Es muy importante que tomen conciencia porque, lamentablemente, es la causa número uno de muerte en adolescentes y en las mujeres en Argentina, junto con el cáncer de mama. Y es una pena que hoy en día haya mujeres jóvenes que se mueren por esta patología, siendo que se puede hacer una detección precoz y tiene una curación del 100%. Por eso invitamos a las mujeres de Maipú a que se acerquen al hospital. Ya en esta semana va la doctora Dini, va más o menos a orquestar las horas y los días en que vamos a realizar dicho Papa Nicolau. Así que va a salir en los medios, va a estar acá en carteles en el hospital. Así que le invitamos a las mujeres para que se acerquen. Hagamos el Papa Nicolau y es una manera de prevenir una patología mortal muy importante de nuestra sociedad. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.